Es importante que ante los casos de suicidios y femicidios que están latentes dentro de las familias, es importante la creación de campañas a través de las diferentes iglesias, con el fin de hacer incidencia y crear conciencia en la sociedad en general de que haya una prevención de estos, destacó el pastor evangélico Francisco Delgadillo. En este año debemos de proponerlo como un año para que nosotros evitemos el subsidio, el femicidio, evitemos que la gente siga yéndose en cantidades enormes, evitemos además que la familia se siga desintegrando, que haya más armonía familiar y para eso debemos de proponernos desde las iglesias unas campañas efectivas para hacer conciencia y crear conciencia en los varones con relación a la relación con su esposa y en general en la sociedad, porque la sociedad también pesa mucho, ¿verdad? Y nosotros invitamos al gobierno que desde las esferas de gobierno, los diferentes ministerios, la Policía Nacional, el Ministerio Público y todas las instituciones que tengan que ver, promover, hacer una campaña de promoción efectiva para evitar que se den más casos de abuso, de feminicidio, asesinato, de violación y todo lo que estamos acostumbrados. Estamos en una sociedad que nos hemos acostumbrado a ver eso como natural. Delgadillo insta a hacer buen uso de la cartilla de la prevención de violencia hacia la mujer. Es muy buena esa cartilla, ¿verdad? Pero hay que promocionarla más y distribuirla. El gobierno tiene que hacer una inversión, aunque sea en un papel de bajo costo, ¿verdad? Pero lo importante es el contenido para hacerla llegarse posible casa por casa, en las escuelas, que los niños la lleven a su casa, en las universidades y en todas las instituciones públicas. Si uno va a visitar una institución pública cualquiera, ahí debe estar un rollo de cartilla para que uno agarre una gratuita, ¿verdad? Y se la lleve a su esposa, a su hijo, a su hija. Porque la educación comienza por casa, es fundamental la educación en el hogar. Por eso nosotros nos preocupamos desde la iglesia a educar a la familia. El enfoque es la familia como núcleo fundamental de la sociedad, que es lo que nos permite irradiar hacia la sociedad buenas conductas, buenas normas de conducta, buenas normas de convivencia, de respeto mutuo, ¿verdad? Y sobre todo las mujeres tienen que empoderarse de lo que son sus derechos, de lo que son sus deberes, de lo que es su obligación a hacer en el momento en que ellas están siendo agredidas. Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó 67 femicidios el año pasado. Noticias 12, Darlen Tellez.